Un total de 45 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo robado fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado luego de una persecución en el municipio de Mascota. Los hechos se originaron cuando los elementos detectaron un vehículo Jeep Liberty en color gris tripulado por dos hombres, quienes circulaban por la carretera Ameca-Mascota a la altura del kilómetro 14. El conductor de la camioneta Liberty aceleró la marcha al ver a los policías con la intención de evadirlos y se originó una persecución. Los tripulantes de la camioneta se introdujeron a la brecha que conduce a la delegación del quiz y un kilómetro adentro escaparon corriendo. Los policías no lograron alcanzarlos, pero aseguraron la Liberty y en la cajuela encontraron tres bolsas de plástico negro con marihuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!